Pues pruebe la comida doña Lubia Vamos a probar ahorita que tan mujeres son ustedes Ahí hacemos lo que está a nuestro alcance ¿Y qué dice Coquita? ¿Está rico papa? Sí, está rico Come tortillitas, mira, están las tortillas hechas por mí Mira, miren a a Christopher me está chupando los dedos, qué rico, yo también me chupo los dedos, somos chapines y es rico chupar De veras, eso es bueno Mira, está bien rico Su pedazo favorito, ¿qué pedazo ahorró el cuadril? El cuadril, a mí también me gusta chupar Ah, es rico Pues buen provecho Ahí su hija, miren bien atenta, bien servicial ¿Quién va a cumplir años? ¿Qué cumpleaños viene, se aproxima de ustedes dos? O de usted, o de don Bueno, su esposo ahorita no está ¿Qué cumpleaños se aproxima? El de Oscar es en enero El 30 de enero Ah, falta aún El de Christopher El de Christopher es el el 16 de noviembre 16 de noviembre ¿Me vas a invitar al pastel, papa? Sí Ay, tan chulo Qué bueno ¿Cuántos años cumple? Siete Siete años ¿Y tú, Oscar? Yo voy a cumplir doce Doce años Es bien finito él, va Bien pequeñito Igual que mi nena Así bien chico Esta Mena, niña Ay, te gusta la coca, va Parece que va a llover El cielo se está nublando ¿En serio que sí? Pues bendición Bendición, amigos Servile ahí a tu A tu mamá Buenas tardes Qué hijona, ¿verdad, doña Lubia? Los hijos son una bendición Así voy a hacer yo con Adrián Y también Le digo yo a Al papá Platicamos que sí En vez de luego No hace nada Y a 15 años Sí Le digo que nunca me lo imaginaba Le digo que Ah, sí Ya van creciendo Sí ¿Sabe qué es algo tan bonito? La humildad Yo A mí me gusta Las personas así pues Así de De carácter así Humilde Sencilla Míreme la niña Me dice Mira Elida Yo no me preocupo Por si tengo que vestirme Si tengo ropa No, yo me pongo Mi mamá Me compra un carrito Mis blusitas Me dice Sí Ajá Y yo también Yo así soy Va Adriana Siempre le he comprado Cositas Y mira el gonapaca A mí me gusta Yo lo compro Sí, salen bonitas Bonitas Prenditas Va Sí Está rica la coca Va, Melania Y a mí no me vas a dar Jajaja No le vas Y la Ángela Le va a venir Sí Ah, bueno Come Christopher Come papa Ahí viene Ahí viene Ángela Ángela no ha salido En la cámara Miren cómo anda Esta muchachona Bien alta Bien alta Bien alta Yo bien altona ¿Verdad? Bien tirapona Tienes bonita estatura Estás bonita Con tu permiso Voy a probar la comida Ahí está Siéntense Coman Come Angelita Come Angelita Una subcucharita Y su subcubierto Vamos a probar Las cuchillas de Elida Quiero ver Vamos a ver Y te digo de quién es Vamos a ver De Melanie De Melanie Tuya Mírala bien Vamos a ver Aleluya Ah, ya vieron amigos Echamos las ricas Y deliciosas Tortillas Qué rico comer Melanie Está rico Coma Melanie Porque siempre En ocasiones Que grabamos Siempre yo salgo Ahí comiendo Y Melanie grabando Pues hoy Disfruten Y ahí se está sirviendo Melanie Mira Ella agarró su ala Vamos a ver Si agarró la ala O me equivoco Eh, bien Miren su alita Es que vean Le sella su pedazo Come Melanie Come Se ríe la Melanie Cuidado Te quemas Melanie No te chives Melanie Ahí hay arrocito Ahí hay arrocito No se me quemó Melanie No te rías Ah, arrocito y frijol Rico Bueno Séntate Ahí Y aquí están En este rico Y delicioso Almuerzo Qué rico va Doña Lubia Que a veces uno hace Todo en el día Todo Todo en el día Y mire hoy Hoy pues fue a hacer su mandadito Y su hija Y la sorprendió Sí, mire Sí, porque Mira que ella Ella aprende Ella pregunta Me dice Qué rico Elida Me dice Igual la gallinita A veces Se asa Y se apaga En el caldo Ha comido así Trae un sabor Más rico Se asa Y le apaga El caldito Me dice Ay, qué rico A veces me dice A mi mamá No lo hace así Dice Es que yo Pongámosle que yo Si me tome Allí en el caldito Y ahí la hago Y ahí Solo voy quitando Los pedazos Y le voy echando Ajá Ya entendí Sí, también También Se hace así Ajá Ahí sí que el gusto De cada quien Sí No se vale tirar La verdurita Ajá Ajá Hay que fumérsela todo Ajá Ay, amigos Pues ven provecho Yo también voy a Voy a almorzar Con Adriánita Y continuamos En unos minutitos Bueno, pues amigos Se nos vino el agua Ya miren a él ¿Qué va a quedar aquí? En un trozo Yo voy a quitarse Ahí está la cosa Y ahí se mojó Es que ojalá Estaba aquí la mesa Pero se hizo más para acá Porque Se vino de un solo El agua Hace minutos Yo dije Parece que va a llover Ahora ya está lloviendo Miren Miren Así es como Lleve aquí En la casa En Menani Aquí se hace el lodo ¿Verdad? Sí Ahí hay Con aire Bueno, pues Hoy sí viene con aire Si no nos hemos bañado Nos estamos bañando Elia Usted se está mojando bastante Ahí la espalda Bueno, pues miren Fue una sorpresa Y también se nos vino el agua Acordándome Yo dejé una bolsa afuera De su casa Yo creo que se mojó Mi blusa Y no pan No, sí Estaba delicioso La comida Bajo la lluvia Comiendo Ritos Tranquilos Con la bendición De Dios Y pues Gracias a Dios También hay un plato En la mesa ¿Verdad? Porque Agradecerá que Dios es el que nos proheme Día con día A ustedes que nos den A través de este medio Y pues Buen provecho también Espero que siempre pues disfruten De un rico almuerzo Una comida apena Y que Dios les bendiga grandemente En su trabajo En sus hogares Que siempre El ángel de Jehová Abarca alrededor Porque siempre Dios va a ser el único Hoy estamos Mañana no estamos Y miren la maravilla Miren Toda guita Pero si me salió la lluvia Se nos viene Así es Pero va a estar fresco Había un calorón Dindió Y ahorita ya Frío A ver Va a ser para Tomar café A ver 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 Así es Como Ahí está Miren La pregunta es Adriana Adriana ya almorzó A mí Adriana ya almorzó Y pues Allá está Allá está Allá está Allá está Allá está Allá está Mi hermana Cuidándola Porque vino También Y yo solo Termino de acá Y me voy a ir A recibir A mi visita Allá está Adriana comiendo Con un sobrinito Así es Como cuando Cuando el niño ¿Qué le dice Ustedes? No se acuerda Así es Aquí cerca No se leen 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 Por cierto Porque ¿Por qué está Bajo la lluvia? Comiendo Bajo la lluvia Y no se leen Tempranito ¿Qué leen Estamos Mirá Y ya Ahorita ya La lluvia La lluvia ¿Y qué hacen Se van para la camita? Allá se van Aquí como yo Que solo llegue A su cama Me quedo dormida Mucha tu pereza Loco La vez que estábamos Pintando Llovió Y me quedé Bien dormida Cuando me levanté Había dejado Dejado Está fuerte Está fuerte Pero Alguien Alguien Que no llueve Pero Hay los días Que no llueve Es el calor Ojo Gracias a Dios Tenemos Un día Bien Bendecido En las noches Al día Y Abrir los ojos Día con vida Es una bendición Para doña Lilia Porque cuando uno Se ha salvo Mio Es ocurrido En otros lugares Mio Y no haya agua Que hay agua Porque hay gente Que desea el agua Verdad De pelar Con la alcienda Verdad ¿Vale? Disfrutar bien El huesito A mi me encanta chupar los huesitos, mas me gustan los huesitos que la carne, miren la lucha está chupando los huesitos, son los chapines y nos gusta escarolear los huesitos, ella dijo yo voy a agarrar, como yo te iba a agarrar? la cadera, la cadera, para chupar los huesitos decía, chuparlos, listo estamos huesitos, chupando los huesitos, es normal, algunos no les parece? yo disfruto mi comida y cuando me siento, ya de chuparme a los huesitos me gustan, se siente más rico, se siente más sabor, bueno amigos vamos a dejar este video por acá, bendiciones, hay bendición, miren y nos vemos otro día más, adiós